Los bogotanos y los colombianos llevamos más de 60 años oyendo propuestas incumplidas sobre el metro de la ciudad. Ahora que ya la obra está contratada, financiada y en ejecución, resulta incomprensible que el presidente Petro, por su afán protagónico o por su interés revanchista, esté pretendiendo modificar el trazado. Ya no para que sea elevado, sino ahora para que sea subterráneo. ¿Quién pagará sus costos? ¿Cuánto se demorará? Pero lo más preocupante, ¿los bogotanos algún día tendremos esta obra para resolver nuestros problemas de tráfico? Por esa razón, he citado un debate de control político donde el ministro de Hacienda, el ministro de Transporte, el director nacional de Planeación y la alcaldesa de Bogotá le deberán responder a la Comisión Primera del Senado de la República sobre el futuro de este proyecto, que para los colombianos es fundamental. Lo primero que yo quiero decir como senador, pero además una persona que ha trabajado en la ciudad, es el metro hay que protegerla. Es una irresponsabilidad que estén planteando subterranizar el tramo de la Caracas. Eso ya se planteó. Lo que ustedes están haciendo, con todo respeto, es un saludo a la bandera. Cuando se planteó inicialmente ya se hizo la evaluación si debía ser subterráneo o no. Y la razón por qué además no debía ser subterráneo, era porque en el tramo de la Caracas el subsuelo no lo permitía. Es más, es más fácil subterranizar la parte suroccidente que la parte de la Caracas, porque tendría que ser a modalidad de cielo abierto y eso no lo terminan nunca. Presidente, no es cuánto vale, es que no lo terminan y que empiezan a enterrar plata y se acaba el tren de toda velocidad de Buenaventura a Banquilla. Ahí sí que no va a ser nunca, pero no va a ser la tercera línea, la segunda línea. Y ojo, alcaldesa, subterranizan o le maman gallo a la primera línea y la segunda línea nunca va. Los ciudadanos siguen inconformes con Capital Salud. ¿Qué es lo que pasa con la EPS del distrito que no funciona, que no asigna citas y sobre todo que no entiende las prioridades en salud? Para que un ciudadano pueda tener atención en la EPS del distrito hay que recurrir al sistema judicial, porque el señor Perilla no ha sido capaz, no ha sido capaz de gerenciar la EPS del distrito. ¿Qué hacemos para que los ciudadanos se sientan respaldados por la administración disquecuidadora? ¿Qué es lo que está pasando también con la Super Salud? Que les están quitando las sanciones, pero vía judicial le están reconociendo los derechos a los ciudadanos. Yo creo que aquí nosotros tenemos que ser serios y exigirle al secretario de salud, que sea secretario de salud y mirar cómo le exigen la renuncia al señor Perilla que no tiene ni idea cómo gerenciar la EPS de los bogotanos. Gracias señor presidente. Los niños que en esta ciudad estudiaban hasta el 16 de diciembre van a estudiar hasta el 2 de diciembre para ahorrar plata, para joder a las maestras que no van a tener con que comer el diciembre, porque no van a trabajar. ¡Qué risa, no, Felipe! ¡Qué riso, no, no! ¡Qué chiste que está diciendo Lucía con las maestras! ¿Dónde quedó el principio de anualidad para las maestras? Es que a usted, Felipe, y a mí, y a todos, nos pagan, trabajemos o no trabajemos. A ustedes el 25 a tiempo, a nosotros los 6 de enero, los 6 de cada mes, y a ustedes les pagan, trabajen o no trabajen a tiempo, y les pagan bien. Y a ustedes les pagan bien, y a nosotros también. Y las profesoras de los jardines infantiles, que es por contrato de prestación de servicios, 3 meses sin trabajar. ¿Les parece bien? ¿Les parece un chiste? Pónganse en los zapatos de la gente. Pero además, ¿por qué los niños estudiaban hasta el 16 de diciembre y después del Puente de Reyes entraban, que ahora van a entrar el 18 de enero? Por un tema de seguridad alimentaria también. Y ahora los vamos a dejar de vacaciones, porque son niños vulnerables, del 2 de diciembre al 18 de enero. Esto es La Bogotá Cuidadora de Claudia.